Una 24 de la tarde, los jóvenes multados por supuestas expresiones de afecto en un centro comercial de Bogotá decidieron impugnar la sanción policial. El tema ha despertado polémica y para hoy se convocó a una besatón contra la discriminación. Rocío Franco con detalles de este caso. Pues inicialmente Catalina le cuento que un inspector de policía de la localidad de Chapinero tendrá que dirimir y determinar si este comparendo fue colocado con exceso por parte de la Policía Nacional por actos de exhibicionismo. Mientras tanto, la comunidad LGBTI se ha citado para esta tarde a un besatón a partir de esta situación porque ellos señalan que todo esto obedece a un acto de discriminación. Los detalles en este informe. Los jóvenes multados por supuesto exhibicionismo en un centro comercial finalmente impugnaron el comparendo por considerar que es contrario a la ley. No se ve nada en los videos de las cámaras de seguridad. Creemos que es un comparendo impuesto por una conducta discriminatoria, homofóbica también de los uniformados que acudieron a esto. Por su parte, Colombia Diversa dice que este caso no es el único y que los operativos policiales contra personas LGBTI son más frecuentes de lo que se piensa. En 2017 registramos 66 casos de violencia policial contra personas LGBTI en todo el país. ¿Pero cómo se puede definir las expresiones de una pareja para que sean consideradas como exhibicionismo? Estamos hablando de la necesidad que tendrían ciertas personas de mostrar ciertos rasgos, ciertos atributos con el objetivo de captar la atención de los demás. Ante este panorama, hoy fue convocada una besatón frente al centro comercial donde se dio la multa de los jóvenes homosexuales. No nos van a devolver al clóset y las muestras de afecto están amparadas por la Corte Constitucional en varias sentencias y por eso hacemos esto. Precisamente es una muestra de afecto a través de un beso. Por ahora los jóvenes multados se abstendrán de pagar el comparendo mientras se resuelve la impugnación. La defensa de estos dos jóvenes sostiene que quien debe pagar el parte es quien incurre en discriminación. Por lo pronto se mantiene esta tarde la convocatoria por parte de la comunidad LGBTI a las seis de la tarde para este besatón que ellos han señalado que es cultural y pacífico. Rocío Franco, Noticias Caracol.